Aire 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 Playa 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 Cuenco 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 Puente 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 Acampar 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 Comprar 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 brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 aire aire playa playa cuenco cuenco puente puente acampar acampar comprar comprar brillante 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 grande 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 banco 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 bañera 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 bebe 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 aeropuerto 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 roo ap köt otoño otoño manzana entre acercade 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 acto 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 a través de a través de a través de tarde 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 bebe bebe aeropuerto aeropuerto apartamento apartamento otoño 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 manzana manzana entre 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 acercade acercade de acto acto a través de tarde a través de tarde 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 otoño otoño dirección 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 temer temeroso después 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 otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez Años 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 Hace 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 Todos 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Siempre 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 Temeroso 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 Después 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 Otra vez Otra vez Años 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 Hace 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 Todos 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 A lo largo A lo largo A lo largo Siempre 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 Y Y Y Enojado 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 Responder 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 alguna brazo 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 alrededor 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 llegar 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 como 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 pedir 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 a a a a a a a tía 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 enojado enojado responder 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 alguna 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 brazo brazo alrededor 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 llegar 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 como bardziej como como que ¿Cómo? Tía, lejos, 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 atrás, 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 atrás. Malo, 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 bolso, bolso. Bolso, bolso, bola. Bola, bola. Bola. Globo. 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 Banda. 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 Cesta. 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 Ser. 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 Oso. 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 Atrás. Atrás. Malo. Malo. Bolso. 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 Bola Globo Globo Banda Banda Cesta Cesta Ser Ser Oso Oso Hermoso 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Volverse 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 cama empezar detrás 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 campana 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 abajo 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 entre 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 hermoso hermoso porque porque volverse 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 detrás detrás campana campana abajo 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 junto a junto a entre 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 bicicleta 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 pájaro 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 cumpleaños negro 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 azul tablero 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 bote 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 cuerpo 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 libro 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 bicicleta 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 negro negro sopro 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 azul 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 tablero 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 bote 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 c bote 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 ca ja Caja Niño 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 Jumpan 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 Descanso Descanso Desayuno 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 Traer 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 Hermano 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 Marrón 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 Cepillo 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 Botella Botella Caja Caja Owano Niño Niño Humin Pan gray Un pan. Descanso. Descanso. Desayuno. Desayuno. Traer. Traer. Hermano. Hermano. Marrón. Marrón. Cepillo. Cepillo. Construir. 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 Quemar. 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 Autobús. 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 Ocupado. 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 pero mantequilla 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 botón 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 por 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 adiós 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 construir pero pero mantequilla 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 adiós 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 calendario calendario pastel 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 llamada 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 cámara 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 techo 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 iglesia 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 ciudad 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 mil antes l antes de antes de antes antes computadora 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 oscuro 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 ciervo 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 pastel pastel llamada llamada cámara cámara techo 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 iglesia iglesia ciudad 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 antes de antes de computadora computadora oscuro 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 ciervo ciervo delfín 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 conducir 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 Tierra 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 Noche 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 Familia 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 Granja 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 Piso 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 Jardín 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 Portón Portón Hierba 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 Conducir 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 Tierra 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 Noche Noche Pounder Co-ko-te Arroyo Niño Norte Noche Tras Paso Piso Jardín Jardín Portón Portón Hierba Hierba Tener 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 Grupo 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 Uva 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 Vaso 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 Divertido 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 Amigo 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 Cuidado. 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 Llevar. 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 Casete. 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 Captura. 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 Tener. Tener. Grupo. Grupo. Uva. 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 Vaso. Vaso. Divertido. Divertido. Amigo. Amigo. Cuidado. Cuidado. Llevar. Llevar. Casete. Casete. Captura. Captura. Centrar. 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 Silla. 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 Tiza. 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 Cambio. 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 Barato. 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 queso 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 pollo 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 palillo 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 compañera de clases compañera de clases compañera de clases compañera de clases limpiar 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 centrar 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 silla silla tiza 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 cambio cambio barato 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 queso 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 pollo 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 palillo 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 compañera de clases compañera de clases limpiar 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 subida 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 Reloj. 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 Cerrar. 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 Ropa. 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 Nube. 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 Capa. 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 Acuñar. 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 Júñame. frío ven subida reloj cerrar ropa nube nube capa capa café acuñar acuñar frío frío ven ven cocinar 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 guay guay dubbo 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 esquina 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 cuen 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 Curso. Curso. Prima. 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 Cubrir. 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 Vaca. 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 Cocinar. Cocinar. Guay. Guay. Dubbo. Dubbo. Esquina. Esquina. Contar. Contar. País. País. Curso. Curso. Prima. 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 Cubrir. Cubrir. Vaca. Vaca. Crema. 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 Cruzar. 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 Llorar. 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 Cortina. 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 Cortar. 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 Danza. 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 Peligroso. 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 Fecha. 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 Hija. Día. 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 Crema Crema Cruzar Cruzar Llorar Llorar Cortina Cortina Cortar Cortar Danza Danza Peligroso Peligroso Fecha Fecha Hija Hija Día Día Muerto 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 Círculo 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 Profundo 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 Escritorio 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 Diario. Diccionario. Morir. 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 Cena. 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 Sucio. 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 Plato. 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 Muerto. Muerto. Círculo. Círculo. Profundo. Profundo. Escritorio. Escritorio. Diario. Diario. Diccionario. Diccionario. Morir. Morir. Hacer. Cena. Sucio. Sucio. Plato. Plato. Gato Hacer 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 Perro 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 Muñeca 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 Dólar 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 Puerta 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 Dibujar 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 Sueño 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 Vestido 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 Caso 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 Beber 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 Hacer Hacer Perro 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 Muñeca Muñeca Dólar Dólar Puerta 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 Dibujar Dibujar M mestere Dibujar Sueño Suqeño Sueño respectsnd Vestido. Caso. Caso. Beber. Beber. Sala. 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 Tambor. 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 Seco. 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 Pato. 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 Oreja. 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 Temprano. 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 Fácil. 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 Comer Huevo 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 Sala Sala Tambor Seco Pato Pato Oreja Oreja Temprano 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 Este Este Fácil Fácil Comer Comer Huevo Huevo Vacio 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 Fin 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 Motor 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 Disfrutar 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 suficiente borrador 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 cada 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 ejemplo 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 excelente 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 excitar 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 vacío vacío fin fin motor motor disfrutar 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 suficiente suficiente borrador 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 los pases un ower 어� con Excitar. Excusa. 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 Ejercicio. 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 Ojo. 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 Cara. 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 Hecho. 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 Rápido, justa, 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 rápido, rápido, rápido. Rápido, gordo, 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 gordo. Famoso, pocos. Pocos, pocos. Pocos. Excusa. Excusa. Ejercicio. Ejercicio. Ojo. Ojo. Cara. Cara. Hecho. 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 Justa. Justa. Rápido. Rápido. Gordo. Gordo. Famoso. Famoso. Pocos. Pocos. Campo. 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 Lucha. Lucha. Lucha Lucha Llenar 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 Película 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 Encontrar 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 Multa 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 Dedo 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 Terminar 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 Fuego 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 Pez 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 Campo Campo Lucha 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 Llenar 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 Pez 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 Dedo. Dedo. Terminar. Terminar. Fuego. Fuego. Pez. Pez. Fijar. 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 Bandera. 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 Flor. 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 Volar. 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 Seguir. 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 Comida. 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 Tonto. 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 Pie. 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 Para. 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 Olvidar. 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 Fijar. 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 BANDERA. BANDERA. Fijar. Fijar. Flor. Fijar. Volar. Volar. Seguir. Seguir. Comida. 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 Tonto. Tonto. Pie. Pie. Para. Para. Olvidar. Olvidar. Tenedor. 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 Gratis. 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 Padre. 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 Senseación. Sensación. 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 Fresco. fresco desde frente fruta fruta completo 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 tenedor gratis padre padre sensación sensación fresco fresco desde 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 frente frente fruta 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 plan l Amable. Obtener. 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 Niña. 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 Dar. 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 Alegre. 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 Guante. 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 Ir. Ir. Aer. Ir. Dios. 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 Dios Oro 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 Bueno 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 Amable Amable Obtener Obtener Niña Niña Dar Dar Alegre Alegre Guante Guante Ir Ir Dios Dios Oro 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 Abuela Gris 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 Genial Genial Verde 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 Suelo 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 Crecer 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 Guitarra 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 Pelo 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 Mitad 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 Mano 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 Abuela Abuela Gris Gris Genial Genial Verde Verde Suelo Suelo Crecer Crecer Guitarra Guitarra Pelo 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 Primero mitad mano mano encargarse de encargarse de encargarse de encargarse de ocurrir 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 feliz 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 difícil 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 sombrero 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 odio 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 cabeza 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 oír 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 corazón corazón , corazón corazon corazón encargarse de encargarse de Ocurrir Ocurrir Feliz Feliz Difícil Difícil Sombrero Sombrero Odio Odio Gel El Cabeza Cabeza Oír Oír Corazón Corazón Pesado 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 Hola 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 Ayuda 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 Gallina 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 Aquí, 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 esconder, 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 alto, alto. Alto, alto, colina, 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 vacaciones. Vacaciones, vacaciones, vacaciones. Casa, 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 casa. Pesado, pesado. Hola, hola. Ayuda, ayuda, gallina, gallina. Aquí, 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 esconder, esconder, alto, alto. Alto, colina, colina. Vacaciones, vacaciones. Casa, casa. Hielo, hielo. Hielo, isla. Isla, isla. Selva, selva. 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 Lago, lago. Lago, lago. Lago. Mapa, mapa. Mapa. Mapa Mañana 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 Montaña 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 Agradable 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 Oficina 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 Naranja 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 Hielo Hielo Isla 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 Selva Selva Lago 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 Mapa 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 Mañana Mañana Ti Montaña Montaña Agradable Agradable Oficina Oficina Naranja Pino 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 Lluvia 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 Pregunta 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 Río 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 rosa 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 mar 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 enviar 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 plata plata excursionismo excursionismo golpear 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 pino pino Lluvia Lluvia Pregunta Pregunta Río Río Rosa Mar Mar Enviar Enviar Plata Plata Excursionismo Excursionismo Golpear Golpear Sostener 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 Agujero 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 Esperanza 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 Manguera manguera caballo 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 caliente 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 hora 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 como 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 cien 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 hambriento 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 sostener sostener agujero agujero esperanza 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 manguera manguera caballo 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 caliente 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 order Matar Prisa 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 Gerir 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 Yo 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 Pensar 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 Cocina 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 Rodilla 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 Cuchillo 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 Golpe 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 Sí 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 Y Matar 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 Prisa 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 Sprint Yo Yo Pensar Pensar Cocina Cocina Rodilla Rodilla Cuchillo Cuchillo Golpe Golpe Sí Sí Enfermo 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 Tinta 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 Introducir 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 Eso 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 Trabajo 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 Unirse 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 Jugo 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 Saltar 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 Tinta Dos Tenta Saltar Saltar Tinta 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 T abdominal Mantener 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 Enfermo Enfermo Tinta Tinta Introducir Introducir Eso Eso Trabajo Trabajo Unirse Unirse Jugo Jugo Saltar Saltar Solo Solo Mantener Mantener Llave 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 Tipo 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 Saber 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 Dama Dama Lámpara 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 Último 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 Risa 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 Dirigir 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 Llave Llave Patada Patada Tipo Tipo Rey Rey Saber 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 Dama Dama Lámpara 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 Dirigir, hoja, 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 hoja. Aprender, 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 salir, salir, salir. Izquierda, 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 izquierda. Pierna, pierna. Pierna, pierna. Lección. 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 Dejar. 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 Carta. 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 Biblioteca. 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 Mentira. 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 Hoja. Hoja. Aprender. Aprender Salir Salir Izquierda Izquierda Pierna Pierna Lección Lección Dejar Dejar Carta Carta Biblioteca Biblioteca Mentira Mentira Ligero 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 Me gusta Me gusta Me gusta. Me gusta. Línea. 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 León. 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 Labio. 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 Lista. 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 Escucha. 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Ligero Ligero Me gusta Me gusta Línea Línea León León Labio 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 Lista Lista Escucha 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 Pequeño 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 Vivir 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 Largo 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 Mira 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 Perder 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 Mucho 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 ruidoso 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 amor amor bajo 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 suerte 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 almuerzo almuerzo hombre 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 muchos 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 mira 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 perder 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 mucho 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 ruidoso 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 amor 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 marzo 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 casar, 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 casar. importar, 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 importar. mayo, mayo, mayo. mayo, carne, 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 carne. reunirse. 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 melón. 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 metro. 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 medio. 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 marzo. marzo. mercado. mercado. casado. casar. 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 importar. importar. mayo. 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 carne. reunirse. reunirse. melón. 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 metro. 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 medio. leche. 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 Millón 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 Minuto 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 Espejo 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 Modelo 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 Dinero 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 Mono 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 Mes 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 Luna 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 Pueblo Madre Mother Madre 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 LTE Leche Millón Millón Minuto Minuto Espejo Espejo Modelo Modelo Dinero Dinero Mono Mono Mes Mes Luna Luna Madre Madre Boca 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 Dentro 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 Música 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 Debe 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 Nombre 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 Estrecho 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 Cerca Cerca. 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 Cuello. 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 Necesitar. 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 Nunca. 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 Boca. Boca. Dentro. Dentro. Música. Música. Debe. Debe. Nombre. Estrecho. Estrecho. Cerca. Cerca. Cuello. Cuello. Necesitar. Necesitar. Nunca. Nunca. Nuevo. 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 Noticias. 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 Siguiente. 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 Ruido. 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 Nariz. 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 No. 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 Nota. 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 Ahora. 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 Número. 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 Noticias. Enfermera. 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 Número. 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 Noticias Siguiente Siguiente Ruido Ruido Nariz Nariz No No Nota Nota Ahora Ahora Número Número Enfermera Enfermera En punto En punto En punto En punto Petróleo 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 Antiguo 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 Una vez 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 Solamente 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 Abierto 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 Afuera 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 Terminado 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 Página 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 Pintar 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 En punto En punto Petróleo Petróleo Antiguo Antiguo Una vez Una vez Solamente 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 Abierto Abierto Afuera Afuera Terminado 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 Página 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 Pintar 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 Par 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 Pantalones Or Pintar Pantalones 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 Papel 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 Perdón 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 Parque 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 Partido 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 Pasar 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 Paga 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 Paz 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 Pera 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 Par 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 Pantalones 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 Papel 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 Pern 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 Parque Pern Partido. Partido. Pasar. Pasar. Paga. Paga. Paz. Paz. Pera. Pera. Bolígrafo. 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 Lápiz. 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 Gente. 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 recoger 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 imagen 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 trozo 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 cerdo 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 piloto 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 rosado 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 tubo 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 bolígrafo 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 gente 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 recoger 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 imagen 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 trozo 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 cerdo Cerdo Piloto Piloto Rosado Rosado Tuvo Tuvo Lugar 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 Avión 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 Planta 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 Jugar 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 Placer Placer Bolsillo 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 Punto 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 Policía 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 Piscina 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 Pobre 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 Lugar Lugar Avión Avión Planta Planta Jugar Jugar Placer 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 Bolsillo Bolsillo Punto Punto Policía Policía Piscina 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 Pobre Pobre Patata 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 Práctica 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 Bonita Impresión 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 Problema 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 Alar Jalar 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 Empujar Jalar 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 O O O O O Poner 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 Presente 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 Bonita Bonita Impresión 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 Problema Problema A Jalar Jalar Poner. Reina. 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 Tranquilo. 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 Arcoiris. 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 Leer. 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 Listo. 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 Grabar. 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 Rojo. 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 Recuerda. 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 De. 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 Repetir. 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 Reina. Reina. Tranquilo. Tranquilo. Arcoiris. Arcoiris. Leer. Leer. Listo. Listo. Grabar. 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 Rojo. Rojo. Recuerda. Recuerda. De. De. Repetir. Repetir. Restaurante. 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 Regreso. 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 Cinta. 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 Arroz. 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 Rico. 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 Correcto. 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 Anillo. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Cohete. 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 Rodar. 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 Restaurante. 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 Regreso. Regreso. Cinta. Cinta Arroz Arroz Rico Rico Correcto Correcto Anillo Anillo La carretera La carretera Cohete Cohete Rodar Rodar Norte 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 Horote Habitación 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 Redondo. 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 Regla. 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 A menudo. A menudo. A menudo. A menudo. Corres. 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 Triste. 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 Seguro. 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 Otro. 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 Sal. 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 Norte. Norte. Habitación. Habitación. Redondo. Redondo. Regla. Regla. A menudo. A menudo. Correr. Correr. Triste. Triste. Seguro. Seguro. Otro. Otro. Sal. Sal. Ensalada. 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 Mismo. 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 Arena. Arena. Decir. 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 Colegio Puntuación 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 Temporada 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 Asiento 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 Ver 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 Vender 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 Ensalada Ensalada Mismo Mismo Arena Arena Decir Decir Puntu Puntu Tempor 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 palo 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 piedra 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 conjunto 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 enfermos 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 ella 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 canta 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 Oveja Camisa 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 Zapato 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 Palo Palo Piedra Piedra Conjunto Conjunto Enfermos Enfermos Ella Ella Canta Canta Sentar 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 Oveja Oveja Camisa 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 Zapato Zapato Disparo 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 Tienda. Corto. 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 Diapositiva. 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 Hombro. 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 Servicio. 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 Gritar. 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 Espectáculo. 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 Ducha. 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 Lado. 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 Disparo. Disparo. Tienda. 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 Corto. Corto. Diapositiva. 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 Hombro. O su hombro. Servicio. Hombro. Servicio. Servicio. El sucio. Espectáculo. Espectáculo. Ducha Ducha Lado Lado Firmar 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 Señor 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 Hermana 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 Tamaño 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 Cielo 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 Espacio Tormenta Tormenta Verano 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 Prueba 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 Firmar Firmar Señor Señor Hermana Hermana Tamaño Tamaño Cielo Cielo Nieve 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 Espacio Espacio Tormenta Tormenta Verano 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 Prueba 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 Pueblo 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 Tulipan 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 Vegetal 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 guerra ventana 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 invierno 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 amarillo 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 vela bella 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 falda 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 dormir 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 pueblo tulipán 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 vegetal vegetal guerra 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 ventana 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 invierno 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 san . 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 Lento, 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 pequeña, 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 oler. Oler. Sonreír. 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 Fumar. 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 Así que. Así que. Así que. Jabón. 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 Fútbol. 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 Suave. 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 Algunos. 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 Lento. 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 Pequeña. Pequeña. Oler. Oler. Sonreír. 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 Fumar. 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 Fútbol. 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 Suave. 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 Pequeña. Algunos. Algunos. Hijo. 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 Deberá. Deberá. Debera. 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 Forma. 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 Pronto. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Sonar. 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 Sopa. 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 Sur. 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 Hablar. 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 Velocidad. 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 Hijo. Hijo. Debera. Debera. Forma. Forma. Pronto. Pronto. Lo siento. Lo siento. Sonar. Sonar. Sopa. Sopa. Sur. Sur. Hablar. 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 Velocidad. Velocidad. Deletrear. 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 Gastar. 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 Cuchara. 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 Primavera. 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 Cuadrado. 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 Escalera. 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 Sello. 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 Detener. 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 Estrella. Estrella. Comienzo. 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 Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Cuchara. Cuchara. Primavera. Primavera. Cuadrado. Cuadrado. Escalera. Escalera. Sello. Sello. Detener. Detener. Estrella. Estrella. Comienzo. Comienzo. Estación. 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 Permanecer. 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 Vapor. 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 Paso. 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 Almacen. Armacenar. Almacenar. 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 Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño 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 Fresa 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 Estación 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 Permanecer Permanecer Vapor 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 Paso 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 Almacenar Almacen Almacenar Historia 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 Estufa 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 Derecho 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 Extraño Extraño. Fresa. Fresa. Calle. 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 Huelga. 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 Fuerte. 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 Estudiante. 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 Estudiar. 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 Estúpido. 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 subterráneo azúcar azúcar dom supermercado 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 calle calle huelga fuerte fuerte estudiante estudiante estudiar estudiar estúpido estúpido subterráneo subterráneo azúcar 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 dom dom supermercado supermercado por supuesto por supuesto por supuesto por supuesto sorpresa 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 Suéter. 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 Dulce. 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 Nadar. 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 Mesa. 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 Gusto. 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 Te. 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 Enseñar. 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 ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Suéter! ¡Suéter! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Nadar! ¡Nadar! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Gusto! 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 ¡Te! ¡Te! ¡Enseñar! ¡Enseñar! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Teléfono! 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 Viaje Televisión 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 Templo 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 Que 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 Gracias 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 S S S S S Grueso 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 Delgado 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 Cosa 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 Teléfono Teléfono Viaje Viaje Televisión 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 Templo 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 Que Que Te Que Que No Templo 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 Delgado, cosa, cosa, sediento, 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 sediento. Esta, 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 mediante, mediante, mediante. Mediante, lanzar, 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 lanzar. Boleto Corbata 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 Tigre 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 Camsado 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 Sediento, sediento, sediento. Esta, 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 mediante, mediante. Lanzar 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 Boleto 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 Corbata 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 Tigre 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 Camsado Cansado ¿Hoy? ¿Hoy? Juntos 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 Tomate 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 También 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 Diente 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 Parte Parte Superior Parte Superior Parte Superior Parte Superior Parte Superior toque juguete entrenar 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 árbol 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 camión 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 juntos juntos tomate tomate también también diente 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 juguete juguete entrenar entrenar árbol árbol camión 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 tratar 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 Giro 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces Paraguas 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 Tío 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 Debajo 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 Entender 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 Hasta 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 Utilizar 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 muy tratar tratar giro giro dos veces dos veces paraguas paraguas tío tío debajo debajo entender entender hasta hasta utilizar utilizar muy muy visitar 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 violín 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 espere Espere. Espere. Despertar. 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 Caminar. 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 Pared. 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 Querer. 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 Calentar. 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 Lavar. 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 Residuos. 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 Visitar. Visitar. Violín. Violín. Espere. Espere. Despertar. Despertar. Caminar. Caminar. Pared. Pared. Querer. Querer. Calentar. Calentar. Lavar. Lavar. Residuos. Residuos. Agua. 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 Camino. 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 Nosotros. 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 Débiles. 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 Vestir. 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 clima 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 semana 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 bienvenido 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 bien 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 oeste 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 agua agua camino camino nosotros 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 débiles débiles vestir 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 clima clima semana 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 bienvenido 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 bien oeste oeste mojado 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 mil 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 que 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 tomar 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 水 tam amor mojado cuando 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 donde 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 cual 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 blanco 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 quien 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 porque 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 que 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 se se tienen en que con ¿Cuál? Blanco. Blanco. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Amplio. 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 Será. 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 Ganar. 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 Viento. 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 Entonces. Entonces 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 Ahí 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 Ellos 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 Mañana 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 jala 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 la la amplio amplio será será ganar ganar viento 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 entonces entonces ahí ahí ellos ellos mañana mañana hala 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 con 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 mujer 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 preguntarse 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 madera 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 palabra 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 mundo 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 escribir 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 esta noche esta noche esta noche esta noche incorrecto 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 tu 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 con con mujer 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 preguntarse preguntarse madera 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 palabra 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 mundo mundo lo es lo es lo es lo lo joven 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 cero 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 año 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 sí 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 ayer 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 Todavía. 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 Puede. 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 Caramelo. 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 Capitán. 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 Coche. 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 Joven. Joven. Cero. Cero. Año. Año. Sí. Sí. Ayer. Ayer. Todavía. Todavía. Puede. Puede. Caramelo. 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 Capitán. Capitán. Coche. Coche. Caít. avoir. Du evit. Poche. Coche. Coche. 这是 Cero. Coche. 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 ty. Coche. Hoche. 入. Cae.